No es algo futurible. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Ni amnistía ni nada de eso. No han tenido amnistía. No la habrá primero por convicción personal y política. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente el recorrido es el que es. Mr. Sánchez, you cannot promise not to give an amnistía until three days before the elections and then you give it. You cannot be in power for five years saying that an amnistía is not constitutional and then you do it. A través d'una llei d'amnistía que inclogui l'ampli espectre de la repelgència iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014. Una amnistía selectiva i endiferit no és el que vam signar i vam acordar. Mantenim la posició amb tots els riscos. Han insultat, amenaçat, perseguit i demonitzat el president Carles Puigdemont. Van dir que no es podia negociar amb ell i avui el necessiten. Avui hi negocien perquè els hem forçat. Ens van dir que no hi hauria amnistia i avui tindrem amnistia perquè els hem forçat. I ens diuen que no hi haurà independència. I avui tenim més clar que mai que de vostès és de qui menys depèn. Depèn del poble de Catalunya. Visca Catalunya lliure. Espanya i benvinguts un dia més al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. I si ustedes nos estan viendo en estos instants, que sepan que estan en contacto con la resistència, con esa resistència que jamás se pondrà de rodillas ante el marxismo cultural, amigos. Porque aquí somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya lo han visto, como se burla Junts de Pedro Sánchez. Es una victoria de los golpistas. Es una victoria de los que querían destruir la unidad nacional. Es una victoria de los enemigos de España. Y es una traición sin precedentes de un presidente de gobierno que es un felón, que es un traidor, que está llevando el Estado de Derecho directamente la ha destruido. La amnistía de Pedro Sánchez es el mayor acto de corrupción de la historia de España. Que un tipo venda a un país por siete votos para mantenerse en el poder y poder sostener a su mujer y poder ocultar la corrupción de su mujer. Como decía Miley, hay calañas que tienen a la mujer corrupta e investigada. Y esa es la realidad, amigos. Estamos gobernados por una calaña ínfima, por una calaña sin principios. Capaz de todo con tal de mantener el poder. Esto no es cuestión de izquierdas o de derechas. Hablaba del bulo, de fango. Lo han visto al principio en el vídeo. ¿Cuántas veces dijo que no iba a haber amnistía? También dijo que no iba a haber indultos y que era un delito de rebelión. Y este es el que repite. Cada vez que ha dado un discurso dice 50 veces bulos, 50 veces fangos, 50 veces ultraderecha. Y todavía hay borregos que diciéndoles bulos, los fangos y ultraderecha le siguen. Algo pasa en este país cuando hay gente que es incapaz de razonar. Cuando hay gente que el odio le consume. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? La polarización directamente que ha hecho la izquierda entre buenos y malos. Y claro, para Sánchez, Vox, que es un partido constitucionalista, que es un partido que representa el Estado de Derecho y que lo defiende, es un partido de ultraderecha. Ahora, Junts, que es un partido con su líder, prófugo de la justicia, unos tipos que dan un golpe de Estado contra España, que quieren romper el Estado de Derecho y de hecho lo están rompiendo, esos no son de ultraderecha. Es la doble vara de medir, de un traidor, de un pagafantas de tercera, de un tipo que es capaz de vender a su madre con tal de permanecer en el poder. Pero lo más lamentable de todo ha sido, ¿cómo se ha retratado? Un gobierno retratado a la hora de votar que sí a la destrucción de España, que sí a la destrucción del Estado de Derecho, que sí a la destrucción de la Constitución del 78 y en definitiva que sí a la destrucción de nuestro gran país. Vea el siguiente vídeo. Pues ahí tenemos retratados a los traidores. El día de la infamia, el día de la traición, el día en el que el propio gobierno de España vende a sus ciudadanos, vende a su país en el acto de corrupción más grande de nuestra historia. Pero por otro lado, la oposición hoy ha estado en el Parlamento, la verdad que guerreros, los señores de Vox llamando traidores, y es verdad, es que son traidores. Pero yo, lo que si fuera oposición, tanto Partido Popular o Vox, yo no estaría en el Parlamento con un tío que nos está dando un golpe de Estado. No estaría ni un segundo más en el Parlamento para limpiar, para blanquear el golpe de Estado de Pedro Sánchez. La oposición no tiene que estar ni un día más en el Parlamento como símbolo de protesta. Y eso tiene que ser la bandera que internacionalmente, amigos, conozca todo el mundo, porque aquí en España ya no hay democracia. Decía la Comisión de Venecia que para ver amnistía tendría que haber un amplio consenso. Y han ganado por 177 votos. Y además de un amplio consenso para hacer la amnistía, tendría que haber una reforma a la Constitución, cosa que no se ha hecho. Por medio de la prostitución de los organismos del letrado mayor del Congreso, prostituido por Pedro Sánchez. De la Presidente del Congreso, prostituido por Pedro Sánchez. Y del Presidente del Tribunal Constitucional, que ya no digamos más de él. Pero Fijó ha dicho que hoy el Partido Socialista ha firmado su disfunción. La pregunta es, ¿ha firmado la disfunción del Partido Socialista o la disfunción del Estado de Derecho? Vamos a escucharlo. No haya preguntado nunca si merece la pena. Pero lo haré yo. Aprovecho esta última oportunidad y les invito a pensar si con este panorama merece la pena que falten a la palabra. Y les digo claramente que no. Voten no a la amnistía. Créanme, mucho mejor que esta legislatura de engaños, de numeritos y de una sola ley. Es una legislatura sin más recorrido, pero con un mínimo de dignidad. Son tan siervos de su amo que ya no se dan cuenta de que al insultarme a mí por decirles esto, le están haciendo también con los pocos socialistas que han alzado la voz ante este abuso. Y no se confundan. La historia será mucha, mucho más generosa con el señor Lambán que con usted. Pues hombre, la verdad que hasta los momentos de la película creo que es más lo que se tiene que decir, lo que se tiene que hacer. Lo voy a repetir. No podemos ser los mamporreros, hacer el blancamiento de un tipo que está destruyendo el Estado de Derecho. Que hoy ha acabado de un plumazo. Señores, un tipo con la mujer directamente investigada, imputada por corrupción. Que hoy la Fiscalía Europea le ha dicho a la Audiencia Nacional que toma la investigación del caso Mascarillas. Que afecta a Baleares, a las Islas Canarias y a todos los ministerios. Que es un tipo que está salpicado por el mayor caso de corrupción de la historia de España. Que hoy rompe el Estado de Derecho. Que acaba con la igualdad de los españoles ante la ley. Yo creo que hoy se me decía unas palabras más gruesas este señor. Decía el señor Abascal que hoy es el mayor atentado que ha sufrido España en su historia. Vamos a escucharlo. Ustedes, señores socialistas, pasarán a la historia por haberse aliado con lo peorcito del globo. En el interior y en el exterior. Con todos los enemigos de España. Con todos los que quieren que a España le vaya mal. Como alguno que ha subido antes que yo a la tribuna. Que arrancó la bandera de España de un ayuntamiento y que odia profundamente a España. Y que aquí viene a disimular y a participar en un intento de romper la convivencia en nuestra patria. Ha dicho el señor Rufián al subir aquí que hoy se producía la primera derrota del régimen del 78. Es mucho peor que eso. Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978. ¡Viva España! Pues efectivamente, hoy es un atentado amigos. Ustedes que pagan, se van a las 6 de la mañana. Que les crujen a impuestos. Que si un día van un poquito despistados, le ponen una multa. Que si se retrasan con el IVA, le ponen una multa. Que si tienen un descuido, le ponen una multa. Que están directamente oprimidos por el Estado. Que no les dejan pasar ni una. Y estos tiparracos que dan un golpe de Estado. Que nos roban dinero de todos. Que han hecho malversación de fondos, corrupción, terrorismo. Y llegan y les dan la amnistía. Si este es el juego donde nos vamos a mover, lo vuelvo a repetir. Si aquel que comete delitos de terrorismo, comete delitos de sedición, delitos de rebelión, delitos de malversación, delitos de corrupción, va a tener amnistía. ¿Por qué nosotros cumplir la ley? ¿Por qué no toda nuestra sociedad, toda la gente honrada, inicia esa rebelión silenciosa y empieza, por ejemplo, con esa insumisión fiscal? ¿O esa insumisión ante determinadas normas, amigos? Es que tenemos que reaccionar. No podemos quedarnos en un simple tuit o una simple manifestación. Hay que actuar como ciudadanos. Porque no nos pueden robar la libertad cuando el poder lo tenemos nosotros. Aquellos que pagamos a los políticos. Aquellos que trabajamos para mantener a estos corruptos en el poder. Demos un golpe encima de la mesa y digamos, basta, basta a tanta inmundicia moral, basta a tanta traición, a tanta felonía que sufre el pueblo español, a quienes sus representantes les escupen día sí y les insultan otro día también. Pero para insultos, el Lepachi López, amigos. Este hombre, yo no sé de qué estercolero lo han sacado, pero que dice que hoy ha ganado la democracia de verdad. La democracia, no. Hoy han ganado los delincuentes de verdad. Vamos a escucharle. Pues que algún igual quería reventar este pleno muy demócrata a ellos y al final lo que ha prosperado es la democracia de verdad, la que se ejerce votando. ¿Qué valoración hace del resultado de la votación? Pues que era lo previsto, ¿no? Y que por fin ya tenemos ley de amnistía con la que cerrar este ciclo de decisiones políticas que han favorecido la convivencia y la concordia en Cataluña. Y ahora se abre un nuevo tiempo para que haya un gobierno en Cataluña que se dedique a resolver los problemas de la ciudad. ¿Qué insultos han escuchado en ese pleno? Bueno, de todo, pero tampoco son reproducibles para no alimentar más a los bárbaros que no. ¿Cree que vos querías reventar el pleno? Pues ahí lo tienen, amigos. Encima viene tan campanudo. Ay, es que ha ganado la democracia de verdad, dice el tiparraco este. La democracia de... Pero tú, analfabeto funcional, que eres un analfabeto funcional. ¿Qué democracia? ¿Qué tú sabes qué es de democracia? ¿Qué va a saber un marxista de democracia? El votar no es democracia. El fagocitar a las instituciones y los contrapoderes para que no se pueda controlar a un sátrapa que nos lleva a la destrucción de la nación, eso no es democracia. ¿Qué democracia es romper la constitución, el régimen de 78? ¿Qué democracia es esa? Pachi. Pachi nadie. Bueno, en definitiva, amigos, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder porque no solo hablaremos de la amnistía, vamos a hablar también del papel que ahora tiene su majestad el rey. ¿Firmará la amnistía? ¿No la firmará? ¿La firmará sin rechistar? ¿Pondrá algún tipo de objeción? Lo vamos a examinar, también vamos a examinar la situación de Begoña Gómez, la situación procesal que se complica por momentos. La UCO está sacando información constante, informes constantes que cada día sitúa a la mujer del presidente del gobierno en un escalafón más complicado. Y luego hablaremos, amigos, de las listas negras de Begoña Gómez en Monclo. ¡Atención! ¿Quién está en las listas negras de Begoña Gómez en Monclo? Pues hoy lo hablaremos en un programa donde tendremos a los mejores. Con nosotros estará el señor Alejo Vidal Cuadras. Con todo el señor Alejo estará con nosotros José Antonio Muro. Luis Lozada, al que se le une el señor Fernando Sancho. También tendremos a Fransimo. Y a María José Pelaez y a Iván Campuzano, que también estarán con nosotros. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia. También nos pueden seguir en la TTT de Sevilla, Islas Canarias. Recordarles que nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, tablets y televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fight TV Stick compatible con Google, Amazon o Xiaomi. También, amigos, nos pueden seguir a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos de América. Y ya saben que por medio de TV Libertad nos pueden seguir en las cableras en Hispanoamérica, desde los grandes lagos hasta la Patagonia. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Y como siempre, darle un gran abrazo a Mari Carmen y felicitarle por esa labor increíble que hace en apoyo a la resistencia. Y como no, recordarles a todos ustedes que pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque, lógicamente, lo que pasa en España no tiene nombre. ¿Estamos ante la disfunción del Estado de Derecho? Estamos. ¿Estamos ante la destrucción del régimen de 78? Estamos. ¿Estamos ante el hecho más repugnante de la historia de España? También estamos. ¿Cómo podríamos definir a Pedro Sánchez? Como un traidor. Lo podemos definir perfectamente y encajaría. ¿Como un felón? También. ¿Como un cipallo al servicio del mal? También podríamos decirlo. Y en ningún momento estaríamos faltando a la verdad. Porque yo no he conocido a nadie cuyos calificativos, tuviera tantos calificativos y tantos de ellos, o la mayoría de ellos, no se refirieran a cosas buenas. Es un atentado contra la democracia. Es un atentado contra la dignidad de los españoles. Es un atentado contra los policías y la Guardia Civil que se dejó la vida en Cataluña. Contra los jueces, contra los fiscales, contra los miles de españoles que se manifestaron en la calle en defensa de la libertad y la unidad de España. Es un crimen, es una violación a nuestra nación sin precedentes. Y ahora estamos en manos de los jueces. Y es verdad, hay que hacer hoy una alabanza a los jueces. Esos jueces, amigos, que tanto hemos criticado, pero que ahora son la primera línea de defensa contra el marxismo que pretende imponer una dictadura en España. El Poder Judicial tiene en sus manos acabar con este golpe de Estado. Inmediatamente los jueces dicen que van a hacer una acción prejudicial para que sea Europa la que tumbe esta ley de amnistía, ya que el Tribunal Constitucional está prostituido por el señor Conde Pumpido. Y será Europa que ya tiene el informe de la Comisión de Venecia, ese informe que dice que la amnistía es anticonstitucional, que no se puede hacer una amnistía sin un consenso amplio, que no se puede hacer una amnistía sin una reforma de la Constitución, señor Bolaños. Eso es lo que dice el informe de la Comisión de Venecia. Estamos en manos de los jueces. En estos momentos los jueces son los que están vapuleando a Pedro Sánchez. Lo vemos en el juzgado de instrucción de Madrid con el juez peinado. Un hombre con valor, un hombre con principios, que ha visto indicios de delito y aplicando la ley igual a todos, que está investigando, está imputando a la mujer del presidente de gobierno. Lo vimos con la Audiencia Provincial de Madrid, que dio un rapapolvo a esa fiscalía de Sánchez prostituida, a esa fiscalía al servicio del mal, que pretendía que se acabara con la investigación a Begoña Gómez. Lo vemos. Y por eso, amigos, tenemos que apoyar más que nunca a esos jueces valientes, a esos jueces que se están enfrentando contra un tipo que quiere acabar con nuestras libertades. Igual valor que algunos jueces se están enfrentando, tendrían que enfrentarse a algunos políticos y dejarse ya despertar del sueño de los justos y empezar ya a tomarse esto muy en serio. Porque lo que hoy ha pasado en España no es grave, es lo siguiente, pero lo que está pasando todos los días es grave y todavía más grave. No estamos ya en un proceso bolivariano, estamos ya, estamos ya en Venezuela. Y quien no se quiera dar cuenta es porque tiene que despertar del sueño de los justos. Pero, mientras tanto, vemos como la Fiscalía Europea va a tomar el control de las investigaciones de los contratos COVID. La Fiscalía Europea, que ha tenido un enfrentamiento brutal con el gobierno de Sánchez y con la Fiscalía de España, la cual le estaba ocultando constantemente informes de la UCO, ha dicho a la Audiencia Nacional que quiere tomar que quiere tomar la investigación la investigación de los contratos COVID de los contratos fundamentos COVID del caso Coldo, en definitiva, que afecta a Baleares, a Canarias y a los ministerios. Por lo tanto, Europa, ahora mismo, va a investigar la corrupción masiva del gobierno de Sánchez, ya que todos esos contratos estaban financiados con fondos europeos. Somos el anderme reír del mundo. Y es que ya nadie se filla de Sánchez. Por eso le decimos el caso Begoña, la Fiscalía Europea, el caso Coldo. Amigos, es el momento del jaque mate. No podemos ir con paños calientes contra un tipo tan peligroso. No podemos. Tenemos que ser valientes, igual que los jueces, igual que los que se manifiestan todos los días encerrados en las calles, igual que los medios de comunicación que estamos dando el callo. Se lo pedimos a los políticos, sean valientes, sean valientes. Para eso les pagamos. Y en definitiva, amigos, que no les engañe ni el felón de la Moncloa ni el traidor de Ferraz. Que no les engañe, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar en un día un día muy triste para la democracia, un día muy triste para la libertad, pero también un día donde creo que gran parte del pueblo español está decidida a no ser eliminada por un tipo que gobierna en la Moncloa. Dice la siguiente noticia, el Congreso aprueba la amnistía y Sánchez consuma su traición a España por siete votos. Siete votos, el mayor acto de corrupción ha vendido a España por siete votos. Tenemos al otro lado a nuestro querido Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. En este día negro pues uno no puede estar realmente satisfecho con nada de lo que ha vivido hoy que ha sido un espectáculo realmente triste y vergonzoso. ¿Cree usted que es el mayor acto de corrupción que se ha visto nunca en la historia de España un presidente de una nación como España vendiéndola por siete votos? Evidentemente es el mayor acto de corrupción política y mucho más allá. Yo no sé si judicial también, pues espero que los jueces como tú bien has dicho sean nuestro dique de contención, pero bueno, sin lugar a dudas es el mayor acto de corrupción política y el mayor acto de corrupción moral por cantidad porque a quienes en definitiva ha traicionado y el acto de corrupción se dirige contra ellos es contra la gran mayoría del pueblo español aún en el mejor de los casos ahí está la diferencia no existe ni siquiera un consenso y el consenso sería a base de la cesión de las libertades de los españoles y es un acto de corrupción el mayor sin lugar a dudas de la historia en calidad porque es que han sido siete votos es decir al final estamos asistiendo a la desaparición a la demolición de la democracia en virtud de los intereses de una única persona que trata de cubrir por todos los medios todos los casos de corrupción que le rodean a él y a su mujer allá yo creo que es una carrera imparable de todas maneras evidentemente no se puede sobrevivir la mujer del presidente no puede sobrevivir a lo que está ocurriendo y a lo que día a día se está sabiendo en un país normal porque a lo mejor legalmente no encuentras esa pieza de convicción en donde ella se llevó o ella dijo claramente en un whatsapp a lo mejor no está pero todo el país sabe que todos y cada uno de los hechos que se van coincidiendo forman parte de un escenario de corrupción que ha ido a más además es que se ve claramente desde el momento en que su marido accede a la presidencia del gobierno como poco a poco poco a poco se va sintiendo cada vez más fuerte y cada vez va entrando en un mayor número de negocios como los que ya esta tarde hemos descubierto en donde ella misma que sin ser informática patentó una tecnología desarrollada por alguna de las multinacionales más importantes que no le habían cobrado nada por hacerlo o como crea una sociedad mercantil para explotarlo al margen de la universidad complutense todo ello forma parte de una corrupción moral que ha extendido a todos los españoles Pedro Sánchez con esa venta inmoral del poder por siete votos Efectivamente señor el señor Muro pero usted cree que lo que lo que va a pasar después Europa va a tumbar esa ley después del informe de la comisión de Venecia A ver yo creo que sí yo creo que además él lo ha conseguido tampoco te creas a estas alturas yo creo que lo menos importante de verdad para Pedro Sánchez es lo que vaya a hacer Europa porque si Europa se la tumba será la excusa perfecta para decir delante de sus socios que él lo ha intentado todo como hoy mismo en el parlamento le han dicho con respecto a la presentación del idioma de la lengua en Europa que lo han reconocido como un gran logro del gobierno y al final fue realmente algo ridículo pero bueno si Europa se lo tumba en función de la comisión de Valencia hoy ya han emitido un informe los fiscales del Supremo un informe duro diciendo que la malversación tal y como se pretende recoger en ese decreto va contra toda la legislación europea y por supuesto contra la legislación española pues yo creo que Europa puede revocarlo y él se quedará tan tranquilo bueno es verdad que a lo mejor eso por fin nos lleva a una convocatoria de elecciones anticipadas por el cabreo de Puyemar pero al final ahora está en manos de él la traición ya está hecha el talante que él ha demostrado el talante autócrata autoritario está hecho el talante borreguil de toda la bancada del PSOE está hecho el talante antidemocrático autoritario y me faltan las palabras y los adjetivos que no quiero enfangar tu programa es el que ha demostrado hoy la presidenta del congreso Francina Armengol en un acto de prevaricación si es que se le puede adjudicar sabiendo que lo estaba haciendo mal cuando le ha negado la palabra al diputado de Vox después de que haya sido insultado gravísimamente por el diputado Pizzarello de sumar se ha permitido el lujo de concederle más de un minuto para que insulte a Vox y a Pizzarello digo a Pizzarello y al final cuando le han pedido la palabra para mí tenía que haberla pedido a Abascal y no Figaredo porque Abascal ha sido el que ha nombrado Pizzarello pero aún así le tenía que haber dejado y probablemente se hubieran evitado otro tipo de gritos si Figaredo hubiera podido defender la honorabilidad de Vox no me ha gustado nada ya que me permites este tiempo la actitud de la oposición sigue siendo una oposición dividida sigue siendo una oposición que no aporta nada es decir ver a Feijó es ver un lenguaje educado decimonónico que probablemente debería ser el adecuado en otros momentos pero no en el de ahora se necesita como tú has dicho una política de gestos quizá es verdad que se hubieran debido ausentar en la votación todos los diputados constitucionalistas tampoco me dice nada la apatía de Abascal que ha permitido que a todos sus votantes se les llame neonazis es decir en el congreso de los diputados sin decir absolutamente nada en ese aspecto creo que estoy bastante desencantado con la oposición y desde luego muchísimo más con la pérfida actitud del presidente del gobierno pues señor Muro muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el mundo al rojo recibo un fuerte abrazo y si me permites una última consideración José Sánchez decirte que lo que hemos visto hoy es la victoria de la violencia física e institucional en nuestro país no se puede decir que Bildu no haya conseguido con el paso del tiempo sus objetivos a partir de una violencia desatada y de un gobierno contemporizador no se puede decir que lo haya conseguido también Puigdemont con violencia con un gobierno contemporizador y podría poner el ejemplo también de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ahora que tanto está de moda no se puede conseguir lo que jamás ha conseguido que es el reconocimiento sin una violencia desatada por mucho que se quiera mirar para otro lado y no se puede consentir que un gobierno nos mantenga enfrentado con las democracias europeas con gobiernos como el de Argentina como el de Italia como el de Israel mientras se hace fotografías con sátrapas en la puerta de la Moncloa pues un fuerte saludo señor Muro cuídese mucho gracias y nosotros vamos a presentar al señor don Fran Simón buenas noches don Fran ¿cómo está usted? muy bien buenas noches un placer estar aquí como todas las semanas un minuto para describir la infamia de hoy bueno pues hoy ha quedado roto el Estado de Derecho donde hemos visto una vergüenza por parte del Partido Socialista Obrero Español que ha doblado la rodilla y ha hecho doblar la rodilla a los españoles y tirar por el fango pues todo lo que se puede considerar como una democracia donde ha podido más el poder de un personaje de un delenable personaje que la mera que la mera constitución española la separación de poderes y en fin una vez más vemos la vergüenza que significa ser político en este país donde tenemos ya un desprestigio de las instituciones salvajes y donde hemos podido comprobar que por siete que por siete votos o por mantenerse en la Moncloa un partido loco que lo único que hace es apoyarse en independentistas ladrones etarras etcétera 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 bueno pues que han conseguido o quieren conseguir en un principio bueno pues que la gente que ha cometido delitos si está cerca del PSOE y de esta izquierda radical te los perdonen porque sí pues amigos vamos a hablar de los 16 hachazos a la constitución directamente que incluye la ley de amnistía de Pedro Sánchez vamos a empezar con el hachazo número 1 y el hachazo número 2 concretamente el artículo 1.1 de la constitución vulneración del valor superior de la justicia y del valor superior de la igualdad dice el artículo 1.1 España se constituye un estado social y democrático de derecho que propuzna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia y la igualdad y el pluralismo político lógicamente aquí ha roto el principio de igualdad porque ya no somos todos iguales ante la ley otros hachazos el tercero cuarto quinto y sexto hachazo estamos hablando de los siguientes artículos artículo 66.2 de la constitución 117.1 y 3 y 118 el 66.2 dice lo siguiente las cortes generales ejercen la potestad legislativa del estado aprueban sus presupuestos controla la acción de gobierno ¿qué quiere decir esto? pues directamente que las cortes generales han actuado fuera de sus competencias porque la ley de amnistía está fuera totalmente de sus competencias por lo tanto han actuado de forma fraudulenta vamos a seguir con la siguiente dice artículo 117.1 la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados efectivamente estamos en un estado de derecho en una democracia son los jueces los que hacen justicia no es un gobierno corrupto el que hace justicia a los jueces el que hace sentencias de los jueces como el gobierno de Pedro Sánchez vamos con más el 117.3 el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y haciendo ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales y luego el 118 es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales efectivamente o sea quien juzga son los tribunales hay tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial que tienen que estar separados si el ejecutivo y el legislativo ya forman uno y encima se toman una competencia que la constitución no se la da acaban con el poder judicial y con el estado de derecho vamos con la siguiente con más hachazos que ha dado Pedro Sánchez a la constitución el séptimo hachazo a ver si lo ponen aquí lo tenemos artículo 24.1 efectiva derecho fundamental a la tutela judicial efectiva dice todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos lógicamente estos han dado un golpe de estado que han actuado contra todos nosotros los jueces actuaron y aplicaron las leyes y el señor Sánchez directamente ha anulado esas sentencias para permanecer en el poder seguimos artículo 9.2 principio de igualdad corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas aquí no hay igualdad o sea ya no había igualdad con la ley de violencia de género pero aquí no hay igualdad cuando se privilegia a unos tipos cuando a unos tipos tienen una justicia o unas leyes diferentes al resto de los españoles el principio de igualdad salta por los aires sigamos artículo 14 derecho fundamental de igualdad ante la ley y no discriminación los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social pues ya me dirán ustedes que igualdad cuando un tipo da un golpe de estado y un señor para que sea presidente del gobierno directamente se inventa se saca de la chistera una ley de amnistía que no cabe en el ordenamiento español y sigue en el poder vamos a seguir con más hachazos el 11 y el 12 artículos 9.3 y 25.1 dice la constitución garantiza el principio de legalidad la jerarquía normativa la publicidad las normas la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales la seguridad jurídica la responsabilidad y la interdición de la arbitrariedad de los poderes públicos y el 25.1 dice nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento lo que hace directamente es esta amnistía romper el principio de legalidad el principio de jerarquía normativa porque el gobierno actúa directamente como órgano jurisdiccional último y el parlamento por medio de esta ley de amnistía la número 13 artículo 17.1 dice toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de los establecidos en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley aquí lógicamente el señor Sánchez se salta este artículo lo tritura porque claro lo que está actuando como decimos tomando el poder de los jueces el poder de la administración de justicia y se está declarando como el autócrata o el dictador que se está haciendo vamos a terminar con la 14 y la 15 artículo 23.3 los letrados advierten sobre este artículo de un vicio de procedimiento legislativo con la amnistía por haberse exigido en el pleno del congreso de los diputados mayorías que formalmente no son procedentes obligando con ello al senado a su tramitación como ley orgánica el 23.1 dice los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de los representantes y ya por último el artículo 81.1 que habla son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la constitución en definitiva 16 hachazos a la constitución que el señor Frank Simón que ha hecho Pedro Sánchez la ha triturado la ha destrozado la constitución de 78 a partir de hoy ha dejado de tener vigencia cuando directamente un parlamento que no tiene competencias para legislar sobre una ley de amnistía directamente ha legislado rompiendo digamos la división de poderes y el estado de derecho señor Simón pues la verdad es que vivimos un día de los más difíciles que yo recuerdo en política porque evidentemente hoy se demuestra que en este país no vivimos en una democracia sino que vivimos en una dictadura y han retorcido la democracia para generar esta dictadura yo no sé cómo vamos a salir de todo esto quiero decir sí sé que saldremos pero pero cómo van a quedar las instituciones va a ser un problema muy grave hoy en día no hay ya partidos políticos simplemente hoy hay líderes que tienen que ser seguidos de una manera en fin ya enfermiza donde un grupo de personas que quieren destruir España pueden ser más potentes que la propia España hoy se ha demostrado yo no sé el jefe del estado qué va a hacer en estos momentos y qué estará planteándose hacer en estos momentos pero desde luego los grupos que han apoyado al partido socialista en esta barbaridad que hoy hemos visto son los mismos que quieren a partir de ahora plantear la independencia de Cataluña y que y que se vote entonces bueno yo yo de verdad creo que hay que explicarle también a la gente una cosa cuando hablamos de que esta ley ha entrado en vigor no estamos hablando de un debate político estos señores los señores que estaban metidos en el proceso han robado dinero público y los hay que se han condenado los han condenado por ellos vamos a ser muy claros han robado dinero de todos y el partido socialista les ha perdonado el robo de dinero por con tal de estar en el poder yo espero que cualquier español de bien sepa ver esto y sepa ver que esto es un abuso a la autoridad y que no podemos vivir con esto Simón es que están indultados delitos de corrupción de terrorismo claro de sedición de rebelión todo tipo de sedición claro es que aquí hay más allá del tema político cuando alguien es un terrorista y lo condenan no puede venir el jefe del gobierno y decir oiga yo le limpio el pasado de polvo y paja estamos hablando de gente que está condenada o puede estar condenada por terrorismo de gente que ha estado condenada por insisto por robar el dinero de todos y aquí no pasa nada de verdad aquí no pasa nada va a pasar y les va a pasar a estos señores el problema es que tampoco creo yo personalmente ya no creo ni siquiera en la oposición de este país la oposición de este país hay partidos que han ladrado más y partidos que han ladrado menos me da igual yo me hubiera levantado yo me hubiese levantado del congreso y me hubiese ido y hubiese escenificado por lo menos ante la opinión pública mundial el atentado tan grave que ha sufrido la democracia española el atentado tan grave que ha sufrido la democracia española entonces a partir de ahora pues toca que nos pongamos entre todos a luchar y si, si digo entre todos cada uno Jesús Ángel en mayor o menor medida y bueno pues con mucho respeto con educación cosa que no esto intentando poner valor encima de la mesa este sistema no funciona este sistema hay que cambiarlo este sistema es un sistema corrupto es un sistema donde la gente y el pueblo estamos reventados y destrozados y al albor de las locuras de una amalgama de grupos que lo único que piensan es en ellos en sus sueldos en enriquecerse y en robar dinero de todos en robar dinero público pues amigos vamos a continuar porque lógicamente hay una noticia que dice que el independentismo se vanagloria de someter al estado de derecho dice es el fin del régimen del 78 señor Simón es el fin del régimen del 78 sí sí estoy convencido se ha encargado la constitución se ha encargado todo todo lo que podía ser un avance social después de de franco y desde luego un avance un avance social no perdón hoy en día hoy hemos visto que tenemos un retroceso mucho más grande porque encima el pueblo engañado hace con sus votos que está dando legitimidad a este señor esto lo hicieron con Hitler y mira donde terminaron yo el régimen del 78 se ha terminado ya ahora mismo no existe solo queda ver como actúa el rey de España ahora mismo solo nos queda ver eso Jesús Ángel y vamos a ver si es verdad que hace algo o que no lo hace porque si no lo hace ¿para qué sirves? entonces vas a ser una manureta un títere del sistema uno más hombre yo entiendo que el jefe del estado no puede ser eso y a partir de aquí pues veremos veremos esto ya da manga y pie abierto a que haga cada uno todo lo que quieras ¿verdad? oye cuando vengan los próximos pues que hagan lo que les dé la gana que es lo que han hecho siempre lo que pasa es que esto ya es la exacerbación más absoluta donde se junta corrupción donde se junta en los filoetarras donde se junta los que dan un golpe de estado donde se juntan los todo eso se han juntado para destrozar España y hoy pues lo han conseguido vamos a seguir amigos dice la noticia un cobarde y sus socios derrotan al régimen de 78 en una pocilga directamente vamos a seguir con más noticias que han ido saliendo dice el congreso aprueba la ley de amnistía pero el independentismo avisa próxima parada referéndum señor señor Simón la próxima parada si sigue Pedro Sánchez en el gobierno es el referéndum ya lo han dicho ya lo han advertido lo han dejado muy claro ellos van a por el referéndum no van a parar esto es es una máquina de enfermos mentales que no va a parar les da igual arruinar el país les da igual arruinar los propios catalanes ellos no les gusta nada de esto o sea pensemos que Junts que solo se les decía es el partido más corrupto junto con el partido socialista que ha habido en la historia de España entonces ellos con tal de tapar todas estas corruptelas pues siguen adelante bueno pues ahí lo tenemos ya advertido que van a ir a por el referéndum que esta ley lo único que iba a hacer era apoyar la investidura de Pedro Sánchez pero no la legislatura vamos a ver dónde están los faroles vamos a ver si son capaces de seguir adelante y si Pedro Sánchez traga como está tragando y acepta el referéndum como algo válido y constitucional cosa que desde luego no lo es a ninguna luz de ningún paraguas vamos bajo ningún pretexto vamos a seguir porque el Supremo directamente activa la defensa contra la amnistía y recurrirá a la Unión Europea más pronto que tarde estamos en manos de los jueces señor Simón porque los políticos han fracasado los políticos han fracasado los políticos es un fracaso de sistema ya te lo he dicho sabes que nosotros estamos trabajando porque no creemos en los políticos no creemos en este sistema y estamos trabajando precisamente para montar un sistema diferente donde sea todo pues bastante mejor y ya otra política una política 3.0 donde no no tenga cabida ninguno de estos grupos políticos de los cuales estamos rodeados y que solo sirven para arruinarnos y llevarnos a la miseria a las clases medias claro ¿qué pasa? bueno pues que ahora mismo no 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 te puedes defender de ninguna manera más allá que con el poder judicial de la mano claro el poder judicial la han intentado asaltar y de hecho el constitucional ya está asaltado vamos a ver qué pasa con algún juez libre que queda por ahí y que en teoría desde la audiencia nacional podemos hacer algo y el otro juez puede hacer algo y luego queda el resquicio de Europa importante lógicamente los jueces o sea el tribunal supremo va a actuar el consejo general del poder judicial va a actuar la audiencia nacional va a actuar que van a hacer una acción prejudicial a Europa está el informe de Venecia que aunque dijo Bolaño que le beneficiaba dice todo lo contrario que no se puede hacer una amnistía sin un consenso amplio y sin una previa de previa reforma de la constitución están los informes de los letrados del Senado que hablan claramente hay digamos informes muy claros y hay dos cosas muy importantes que Europa no va a consentir ni la corrupción la amnistía de la malversación de fondos europeos ni el terrorismo eso digamos que son los dos caballos son los dos puntos claves de por qué puede caer la amnistía claro aquí hay dos cosas que son muy importantes y que yo creo que tenemos que intentar agarrarnos a ellas porque desde luego en España y con los políticos que tenemos no podemos una es como bien has dicho el tema de la corrupción hay se ha juzgado aparte de de los golpistas por malversación de fondos públicos y evidentemente han sido condenados esos fondos públicos gran parte de ellos o una parte de ellos venían de Europa claro Europa si consiente está consintiendo que con los fondos europeos se malverse si eso es así pues bienvenidos a robar señores europeos punto uno cosa que entiendo que dudo entienden que dude porque yo no creo que lo vayan a dejar y punto dos Europa tampoco está muy a favor del terrorismo digo esto porque nadie está a favor del terrorismo exceptuando el gobierno de España que apoya jamás y se apoya en terroristas y amigos de ETA pero bueno vamos a ver que sucede yo creo que son dos puntos muy importantes y que pueden hacer acabar con la con la ley de amnistía vamos a seguir dice Ayuso toma la iniciativa en el PP y anuncia un recurso contra la amnistía en el constitucional también la generalidad valenciana recurrirá al constitucional la amnistía de Sánchez dice estamos preparados vamos a ver el siguiente vídeo la abogacía de la Generalitat Valenciana tiene preparado el recurso de inconstitucionalidad ante el atentado a la constitución a la igualdad de los territorios y de las personas que está a punto de acometerse esta mañana vamos a seguir porque Andalucía presentará también un recurso contra la amnistía y Moreno advierte el PSOE quiere un cambio de régimen pero mientras tanto pues vemos a Marlaska el indigno Marlaska como decía Macarena Olona dice que Marlaska asegura que la amnistía es una consolidación de la convivencia es increíble que Marlaska que sea un juez sea tan canalla sea tan canalla de decir estas palabras pero cuando uno es indigno es capaz de decir esto y cualquier cosa verlo sobre todo porque es una consolidación de la convivencia en Cataluña y en España venga muchas gracias pues ahí tenemos el señor Simón ¿qué convivencia hay en Cataluña? o sea si yo voy con una bandera de España me dan una paliza si quiero estudiar español no me dejan y me persiguen si quiero yo que sé voy a una administración o me ponen una multa en vez de o tengo que hacer cualquier gestión en un ayuntamiento todo me lo ponen en catalán no en la lengua cooficial que es el español que me tienen que hacer o sea hay una parjera cultural hay una parjera todo aquel que se siente español y todavía estos tipos están hablando de que hay convivencia pues si le parece muy buena esa convivencia que se vayan a vivir allí bueno este señor el Marlascón lo único que quiere y que hace es aparte de tener una pérdida de principios absoluta es dar rienda suelta a a bueno a las perversiones más rastreras que tiene su jefe y por las cuales él se mantiene en el poder haciendo de mamporrer oficial de su jefe que es el señor Sánchez es una vergüenza todo lo que has contado pero es cierto yo si quiero ir ahora mismo quiero irme a Cataluña y quiero que mis hijos vayan a un colegio público y que les den clases en español lo puedo esto esto es tremendo eso no es convivencia eso no es convivencia eso se llama absolutismo eso se llama dictadura lo que ustedes han hecho es una dictadura se han visto forzados por un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional hacer caer al Estado y hacernos a todos que presupisemos el suelo esto no es convivencia eso no es arreglar las cosas ceder y tragar es otra cosa pues vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Feijó rechaza impulsar una moción de censura pese a dar la legislatura por agotada a ver esto yo no lo entiendo ¿por qué una moción de censura no? ¿por qué no coge y está dos días ya que los medios de comunicación están manipulados dos días el señor Feijó cantándole las cuarentas al señor Sánchez que tendría tiempo indefinido ¿por qué no coge el señor Feijó y lleva a Pedro Sánchez y a su mujer a la comisión del Senado en medio de las elecciones europeas y sobre todo como protesta hasta ley de amnistía porque esos paños calientes constantes no lo entiendo o sea de hecho en las encuestas de las europeas el Partido Socialista está recuperando espacio respecto al Partido Popular eso encima la gente no lo premia esa posición tan larsa yo Jesús Ángel de verdad no no vengo a hablar de mi libro pero tienes que entender que esto es la política española y quiero que la gente entienda que estos son los políticos que tenemos que son una auténtica vergüenza son un auténtico desastre este señor lo que tendría que hacer junto con toda la oposición es empezar a dar duro a todo lo que tiene a toda la bancada que tiene enfrente y no tener piedad de ellos y no tener piedad y usar todos los resortes y todo el poder que tiene para intentar salvar a todos los españoles de este atraco que hasta él mismo reconoce entonces ¿por qué no usas todas las cosas que tienes a tu mano? ¿por qué no las usas? tanto a nivel legal a nivel político y a nivel mediático ¿por qué no se hace esto? ¿por qué no lo haces? ¿qué tienes que esconder? pero es que no sois no sois solo tú es todo todo todos los políticos de la oposición todos podéis haber hecho muchas cosas hasta ahora que no habéis hecho claro ¿qué pasa? que luego os jactáis gente de tu partido y se jacta de que qué bonito es que en Europa estemos junto con el PSOE y con los verdes gobernando Europa hombre yo creo que ya está bien ya está bien todos los todos los tres que manejes que os traéis ya está bien que se paren ya de una vez hombre pues amigos vamos a irnos a publicidad pero antes vamos a darles un consejo a todos ustedes ¿quieren adelgazar dos kilos en 48 horas? ahora que llega las navidades bueno las navidades las bodas los bautizos las comuniones se van a poner el traje y no le cierra el botón pues en 48 horas pueden perder dos kilos con el pack express ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban natural house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de natural house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pienses más y acude a tu centro natural house más cercano recuerden el pack express nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque la fiscalía europea va a la caza y captura de Pedro Sánchez ha tomado la investigación de caso coldo también vamos a hablar de como la audiencia enmarca la investigación a Begoña Gómez en el ámbito de la moderna delincuencia Begoña Gómez amigos se reunió con Aldama al menos 7 veces para hacer negocios seguimos el núcleo duro de Moncloa ya desconfía de Pedro Sánchez y luego vamos a hablar de las listas negras de las listas negras de Begoña Gómez quien está en las listas negras de Begoña Gómez en Moncloa tienen pánico de ella todo esto después de la publicidad ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje y vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol delふ drill deleto Subtitled